¿Cómo te caería irte a Las Vegas? ¡Wow! Vamos a escuchar las promociones que tienes de... No, es que digo, yo a mí Las Vegas, no me canso de ir a Las Vegas y bueno, también por supuesto te puedes ir a San Antonio, a Miami, a Costa Rica, Guatemala y a muchos lugares más porque Interjet es la aerolínea 100% mexicana. Ofrece pues un mayor espacio entre los asientos que eso da por supuesto una mayor comodidad porque luego de ir apretado así en el avión, como que nomás no, ¿verdad? No, no, no. Y luego ofrece un mejor servicio y calidad y donde pueden disfrutar por supuesto los nuevos destinos internacionales a plenitud. Los nuevos destinos son Las Vegas, como ya les decía ahorita con Ricardo, en donde solamente te cuesta 299 dólares un vuelo redondo saliendo desde Toluca. Orange County con la tarifa de introducción desde 299 dólares. Así que también pueden viajar a La Habana, Cuba saliendo desde Monterrey. También a Cuba no estaría mal, ¿verdad? Por supuesto los invitamos a que nos sigan en Facebook, facebook.com diagonal interjet punto MX. Recuerden que Interjet es viajando en tu misma dirección. Y bueno, tenemos también por supuesto más información y es el año en donde estamos viviendo la última temporada del Estadio Héctor Espino. Los últimos momentos que se van a desarrollar en este estadio los invitamos también, cortesía de Interjet, a que vean esta sección recordando el último capítulo del Estadio Héctor Espino. La frase esa o el vocablo ese, la pronunciación esa errónea de Espino vino a raíz de un comercial que hizo para una marca de café. En el guión del comercial venía definitivamente no hay mejor algo así. Y no la pudo pronunciar nunca Espino y la dejaron así. Y se hizo famoso definitivamente como dijo Héctor Espino. Héctor Espino, participó en 1578 juegos, bateó 1865 hits, 310 conrones, produjo 1120 carreras. Héctor Espino, orgullo y tradición en el béisbol mexicano, como café combate, rico aroma y sabor del buen café. Con los mejores granos seleccionados, tostados y envasados cuidadosamente. Los registros de ser el gran líder ofensivo del circuito, obviamente del equipo, la triple corona y ser una vez más nombrado el jugador más valioso de la temporada. Y yo creo que Don Héctor Espino va a ser Don Héctor Espino en cualquier estadio. La respuesta la dio Espino al término de esa temporada, había pegado 26 conrones en este estadio. Había producido 83 carreras y había bateado 415 de porcentaje, que es una triple corona semi-imposible de igualar, sobre todo por la cantidad de juegos. Pues que los bateó por los tres jardines, uno por la izquierda, otro por el centro y otro por el derecho, a los cañeros de los moches, en un play-off. Entonces, ahí nos habla la grandeza de ese señor que se llamaba Héctor Espino González. De los que lo vimos jugar desde que inició hasta en sus mejores momentos, es algo que nos recuerda la capacidad que tenía para batear. Había detalles tan curiosos como que la gente, en la séptima entrada, por ejemplo, si Hermosillo iba perdiendo por paliza o iba ganando por paliza, la gente se quedaba para ver batear a gol última vez Espino. En cuanto bateaba, si pegaba jonrón, para ver si pegaba un jonrón. Y en cuanto bateaba, la gente se iba. Lo apreciaban mucho a Héctor como fue un... y como no va a haber otro. Así tan fácil. No va a haber otro como este. Interjet, presentó. Vive la pasión del béisbol con Supermercado Santa Fe, presenta. ¡Viva la pasión del béisbol con Supermercado Santa Fe, presenta. ¡Viva la pasión del béisbol con Supermercado Santa Fe, presenta. Llegamos a la parte triste del programa. Estos 30 minutos se nos van volando. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo te sentiste? Pues muchas gracias por la invitación y yo creo que muy contento, muy contento y ya sabes, aquí estamos para lo que nosotros podemos servirle. ¿Algún mensaje que le puedas dar a nuestros aficionados, Ricardo? Bueno, yo creo que más que nada seguir apoyándonos así como están apoyando. La afición es una afición muy buena aquí en Hermosillo. Nos sentimos muy contentos todos. Y qué más saludarlos ahí. Un gran saludo de su amigo Ricardo Rincón y que nos sigan apoyando. Muy bien, y antes de que no nada más se quede en un saludo, te voy a dar este marcador y la pelota que tenemos aquí, te pediría que nos la firmes, la de este lado, para que nos la dejes autografiada, porque esa pelota al final del programa la vamos a hacer en una tómbola, la vamos a regalar, para que un aficionado de naranjas, mi color, sea el suertudo y se quede con esa pelota. Ahí está la firma de Ricardo Rincón. Pues otra vez, Carla, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana. Mi compañero Oscar Soria, también Ricardo Hernández y una servidora en Naranjas Mi Color. Yeah, we're coming back.